Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los remedios naturales que nos pueden ayudar a controlar el estreñimiento, y nos referimos específicamente al salvado de trigo, recordemos que el salvado de trigo es rico en fibra, hierro y potasio, y sirve para aliviar los episodios del estreñimiento, ya que mejora la frecuencia con la que vamos o debemos ir al baño, y facilita la eliminación de las heces, para tomar un delicioso desayuno con salvado, solo necesitaremos 250 mililitros de leche, 3 cucharadas de salvado de trigo, 4 cucharadas de algún cereal, sal, avena u otro, y su preparación es muy simple, solo tenemos que echar el salvado en un bol, y añadir la leche, dejamosla reposar unos 10 minutos, y podamos añadirle los cereales, luego procedemos a tomarlo para el desayuno durante 5 días como mínimo, así podremos sacarle el mejor beneficio del salvado de trigo, recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud, que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.